Esta semana, en Jerusalem Deadline, el Líbano se enfrenta a su peor crisis en décadas. ¿Qué pasará si cae el vecino del norte de Israel? Además, los expertos nucleares advierten sobre los peligros de volver a entrar en el acuerdo nuclear iraní. Arqueólogos revelan una maravilla de la época de Jesús. Estaba parada encima de nosotros y decía, ¿Saben que debajo del arco hay algo? Y ahora estamos dentro de ese algo. Además, el programa que presenta Israel a los jóvenes cristianos. Este es el lugar donde nació nuestra fe como cristianos. Esta es nuestra herencia espiritual. Todo esto y más, esta semana, en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. Líbano, una vez conocida como la Suiza del Gran Oriente Medio, ahora está al borde del colapso económico y político. La caída de esta región podría tener consecuencias desastrosas para Israel y Oriente Medio. Recientemente, estos manifestantes libaneses bloquearon la carretera principal al aeropuerto de Beirut para protestar por las pésimas condiciones que viven dentro de su país. Toda la gente tiene hambre. Nadie tiene que comer. Nadie puede hacer nada. No hay electricidad en casa. Los niños necesitan leche y nadie puede permitirse comprarla. Por eso estamos aquí. La peor crisis de Líbano en décadas incluye un gobierno ausente en las decisiones, una caída libre de la moneda nacional y una deuda en aumento. El mundo presenció el detonante de este desastre en agosto pasado, cuando esta explosión sacudió Beirut y envió ondas de choque a todo el país. Ahora la gente debe esperar horas en una fila para obtener combustible cuando no hay desabastecimiento. Los apagones ocurren todos los días para ahorrar electricidad y muchos hospitales no tienen suficientes medicamentos. El primer ministro interino de Líbano pide ayuda a las naciones de Oriente Medio, la ONU y la comunidad internacional. Para ayudar a salvar a los libaneses de la muerte y prevenir la desesperación de Líbano, estamos a pocos días de una explosión social. Los libaneses se enfrentan solos a este oscuro destino. La experta libanesa Orna Mizrahi culpa de la situación a la agitación política, corrupción económica, Hezbollah y la pandemia de COVID. Ella dice que el problema principal, sin embargo, es una clase política disfuncional. Tenemos una élite muy rica de todas las sectas con una combinación de dinero y control político y no están haciendo nada para ayudar a su propia gente. Lo deterioraron día a día, hasta llegar a la situación que tenemos ahora. Hezbollah, liderado por Hassan Narrala, es la potencia más fuerte del país por su dominio militar. Narrala quiere que Líbano no pida ayuda a Occidente y se dirija únicamente a Irán en busca de ayuda. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se ofreció recientemente enviar ayuda humanitaria a través de la ONU, aunque es poco probable que Líbano acepte la oferta. Israel y la región ahora enfrentan el peor de los escenarios. Que Líbano no caerá en manos de Irán, si la comunidad internacional no hace nada, empeorará. Mizrahi advierte que sin la ayuda de Occidente, Líbano podría convertirse en Siria, un estado ahora bajo la influencia de Irán. Si Líbano cae ante la República Islámica, podría cambiar el orden de Oriente Medio. Y por supuesto, si Irán tuviera un arma nuclear, cambiaría el mundo. Aquí en Jerusalén, un panel de expertos nucleares advirtió sobre la reanudación del acuerdo nuclear iraní. Los expertos dicen que a pesar de los peligros, Estados Unidos y otras naciones parecen tener prisa o renovar ese acuerdo. Estos expertos son parte del Foro Nuclear Mundial. Científicos que creen que Irán está enmascarando su programa nuclear como un esfuerzo pacífico, mientras mantiene un plan a largo plazo para desarrollar armas. No es solo un país que quiere convertirse en una potencia nuclear. Es un país extremadamente religioso, con una ideología basada en la Revolución Islámica, para establecer la hegemonía sobre la región e incluso en el mundo entero, y con la intención de eliminar a Israel. Es una buena razón para oponerse. Señalan que el acuerdo original de 2015 se centró en el enriquecimiento de uranio, pero no logró abordar la investigación de Irán sobre misiles balísticos de largo alcance o de ojivas, mientras llenaban a Irán con miles de millones de dólares. Inmediatamente después de que se liberó el dinero, vimos una expansión de organizaciones terroristas, Hezbollah, Hamas, El Oud en Yemen. Así que comienzas a ver eso de inmediato. Es claramente una cuestión de causa y efecto. Estos expertos, incluido un nominado al premio Nobel, creen que Irán ya puede tener un arma nuclear. ¿Qué tan cerca crees que está Irán de tener un arma nuclear? Muy cerca. Si no, la tienen ya. En todo el mundo, todas las superpotencias piensan en el uranio. Pero el uranio es solo una porción de la pizza. Me resulta difícil creer que es un país de alta tecnología como Irán. Trabajando en esto durante tantos años, no tenga al menos un arma nuclear. Me cuesta creer que aún no la tengan, especialmente si están tan conectados con Corea del Norte. Un experto predice que Irán probablemente negociaría diluir su uranio altamente enriquecido en busca de un nuevo acuerdo. Él cree que eso es únicamente para manipular la opinión pública y no tendría ningún impacto. No es un problema para ellos, en pocos meses, enriquecer a grado militar y producir suficientes bombas para que sea una amenaza contra un ataque de efecto preventivo, que es extremadamente lo que los norcoreanos hicieron. Todos ignoraron la amenaza. Mientras que algunos pueden descartar las armas nucleares en Irán, estos científicos están de acuerdo. Dicen que solo un arma nuclear utilizada como un impulso electromagnético podría destruir la red eléctrica y la forma de vida de un país. Son hospitales, electricidad, agua, alimentos, supermercados. Si tienes un problema con un impulso electromagnético, tienes un problema de la vida real, incluso en un país grande como los Estados Unidos. Este experto y oficial de inteligencia ayudó con el ataque israelí de 1981 que destruyó el reactor atómico de Saddam Hussein. Dice que para cualquier acuerdo se necesitan colmillos. Debe tener una opción militar bien preparada y lista para usar. Eso es imprescindible para el acuerdo. Estos expertos esperan que sus puntos de vista ayuden a moldear la opinión pública e informar a los estadounidenses y al mundo para que vuelvan a examinar un acuerdo nuclear que creen que podría tener consecuencias devastadoras. Con una mano en la Biblia, Isaac Herzog se convirtió en el undécimo presidente de Israel el 7 de julio. Su padre, Yain, también se desempeñó como presidente de Israel en la década de 1980. En un discurso en la Nesed, Herzog se comprometió a ayudar a sanar las divisiones de la sociedad israelí y a ser el presidente de todos los israelíes. En mi papel como presidente me comprometo a ayudar al gobierno de Israel o cualquier otro gobierno a defender la justicia de Israel en el mundo y su derecho a defenderse, a ayudar y luchar contra el antisemitismo y el odio a Israel, lograr la tan esperada paz con nuestros vecinos, estar al lado de los soldados de las fuerzas de defensa israelíes y sus comandantes, tanto en las luchas en el ámbito jurídico internacional como en la lucha contra amenazas estratégicas contra Israel, y, sobre todo, las armas nucleares de Irán, a nuestros amigos de todo el mundo, sobre todo a nuestro gran amigo Estados Unidos. Les digo desde aquí que el Estado de Israel está firmemente de su lado en el Frente Internacional para abordar los mayores y más complejos desafíos que enfrenta la humanidad. Al volver, los arqueólogos descubrieron habitaciones antiguas de la época de Jesús junto al monte del templo. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Arqueólogos israelíes han descubierto dos cámaras de los tiempos del Segundo Templo en los túneles subterráneos cerca del Muro Occidental de Jerusalén. Tal y como dice la corresponsal de CBN en Medio Oriente, Julie Stahl, las magníficas estructuras son parte de una nueva ruta que se abrirá pronto al público que lleva a los visitantes a los días antiguos. Los descubrimientos son los más destacados de una nueva ruta a través de los túneles del Muro Occidental que arroja luz sobre la vida judía en Jerusalén durante la época de Jesús. Es increíble ver esta nueva excavación aquí. Tal vez hace 15 años, cuando comencé a guiar, estaba parada encima de nosotros y decía, ¿saben que debajo del arco hay algo? Y ahora estamos dentro de ese algo. Johanna Bisraud de The Western Wall dijo que la nueva ruta abrirá en unos pocos meses. Algunas personas de influencia fueron invitadas este día para una vista previa. Tenemos un hermoso complejo del periodo del Segundo Templo, quizás uno de los más hermosos junto al Muro Occidental. El descubrimiento comenzó aquí hace más de 100 años, cuando el arqueólogo británico Charles Warren trepó por un agujero en esa habitación. Ahora los arqueólogos han descubierto dos cámaras más. Y cuando vimos esta habitación, fue lo primero que se reveló en nuestras excavaciones. Nos emocionamos porque nos dimos cuenta de lo que no se sabía entonces, que en realidad estamos en la habitación paralela del Salón Asmoneo, o Herodiano, ya que era conocido desde la época de Warren, desde el siglo XIX. Este es un gran edificio. El descubrimiento de estas habitaciones a menos de 100 pies del Monte del Templo agrega una nueva capa de comprensión a los tiempos del Segundo Templo, hace 2.000 años. Era un edificio para la élite de la ciudad, para los concejales, para los gobernantes, un lugar de reunión para ellos, un lugar donde podían albergar a sus invitados importantes, justo antes de subir con ellos al Monte del Templo. Es poco probable que Jesús hubiera sido un invitado aquí. Si Jesús fue un huésped de los concejales de la ciudad de Jerusalén, en ese momento podría serlo. Y en el edificio era un lugar para albergar la élite. ¿Quién sabe? No estoy tan segura de que se lo considerara tan honorable. ¿Quién sabe? Todo es posible. El director de excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Eslomit Hueskler Bedola, dijo que el único edificio decorado como este en Jerusalén en ese momento era el propio Monte del Templo, y hay más, una fuente interior y un depósito que conectan las dos cámaras. Aquí, vea el capitel que aún se conservan. En el centro de cada capitel hay un agujero. En este agujero hay una tubería de plomo que se inserta, por donde saldría el agua. Esta es una fuente que estaba dentro de un edificio muy magnífico, por lo que posiblemente podrían controlar el flujo del agua. Cuando había invitados, si querían impresionarlos, abrían y el agua corría. Cuando no habían invitados, cerraban. En algún momento, esa habitación fue rediseñada como un enorme mic o baño ritual, quizás el más grande de Jerusalén. Los arqueólogos dicen que pudo haber sido poco antes de que el templo fuera destruido y el pueblo judío se dispersara en el año 70 después de Cristo. Dos semanas antes del 9 de Ab, el mes hebreo de Ab, que es el día de la destrucción del segundo templo para que lo revelemos hoy y luego digas, aprendamos del pasado y simplemente aprendamos algo del futuro. Julie Stoll, Túneles del Muro Occidental, Jerusalén, CBN News. Al volver, una entrevista exclusiva con Hannah y a Naftali, uno de los principales influencers de Israel. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Hanayana Naftali es uno de los defensores de Israel más conocidos en las redes sociales. Hablamos con él sobre la batalla de la verdad que libra en nombre del Estado y el pueblo de Israel. Hanayana Naftali, es un gusto estar contigo. Eres muy conocido en las redes sociales. Eres un influencer. ¿Cuál es el mensaje principal que intentas transmitir en todas tus plataformas? Bueno, una cosa que me guía es que Israel, por supuesto, no está libre de imperfecciones. Pero es absurdo que se trate a Israel como si fuera el mayor problema del mundo. Y nosotros, ya sabes, serví en las fuerzas de defensa de Israel. Luché contra Hamas en la franja de Gaza y vi cómo estábamos tratando a los palestinos. Vi cómo estábamos luchando ahí. Recibimos órdenes estrictas para preservar la vida y, ¿sabes? Luego ves los medios internacionales, foros internacionales, que Israel está siendo criticado por cosas que no hicimos. Entonces, lo único que me motivó es compartir la verdad sobre Israel. No disculparme por defender a Israel. No tenemos nada de qué disculparnos. Estamos haciendo lo correcto y eso es lo que el mundo necesita saber. Entonces, ¿cómo respondes a la gente cuando acusan a Israel de ser una nación que segrega personas? Mi respuesta favorita es invitarlos a Israel. Ven a Israel. Mira ahora mismo. Estamos en Jerusalén, la capital de Israel. Aquí se ven judíos, cristianos y musulmanes viviendo juntos. Cuando es de noche, escuchas las campanas de la iglesia. Escuchas la mezquita haciendo el llamado a orar. Ves a judíos yendo a orar al muro occidental. Entonces, coexistimos y aquellos que llaman a Israel un estado de segregación no saben nada de Israel. Están siendo engañados por los medios internacionales, por lo que escucharon. Estoy bastante seguro de que nunca han estado en Israel. Entonces, los invito a venir a Israel. Luchaste contra Hamas en uno de los conflictos recientes. Apenas en mayo, hubo otra batalla de 11 días entre Israel y Hamas. ¿Cómo describirías la forma en que Israel fue retratado en gran parte de los medios de comunicación? Bueno, en el reciente conflicto estaba sentado frente a mi computadora combatiendo las mentiras y una cosa que realmente noté es que la gente realmente no sabe lo que es Israel. Ya sabes, la gente tiene una idea de cómo es Israel, de lo que está haciendo Israel, y les gustaría aferrarse a los estereotipos, a las cosas que escucharon antes y necesitamos romper estas mentiras que engañan a la gente y que Israel estaba siendo retratado como un agresor, como un país que comete crímenes contra la humanidad y comete crímenes contra los niños en Gaza, palestinos. Pero déjame decirte esto. Soy un judío nacido en Israel. Serbí en las fuerzas de defensa y amo a los palestinos. ¿Piensa el mundo que los israelíes odiamos a los palestinos? ¿Piensa el mundo que nuestras tropas de las fuerzas de defensa de Israel prefieren estar en las fronteras en lugar de estar en casa? Obviamente no, ¿sabes? Por eso el mundo necesita entender que no estamos cometiendo crímenes contra la humanidad, ¿sabes? Una cosa que mucha gente no sabe es que cuando te unes a las fuerzas de defensa de Israel, lo primero que te dan no es un arma. Es un pequeño folleto que te enseña los valores de las fuerzas armadas. Se llama código de ética. Te enseñan a preservar la vida humana, a tratar a las personas con dignidad, y solo entonces te enseñan a defender al país. Dirías que estás literalmente en el campo de batalla y que hubo otro en mayo. Dirías que estás en otro ahora mismo, el campo de batalla por la verdad y los medios en todo el mundo. Exactamente, exactamente correcto. Como dije anteriormente, en 2014 estaba dentro de la franja de Gaza luchando contra Hamas. En el reciente conflicto luchaba contra Hamas en las redes sociales, y luchaba contra estas mentiras. Y déjame decirte esto, la batalla pudo haber terminado, pero todavía tenemos una batalla en curso en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo. Solo necesitas abrir tu teléfono y ver lo que está sucediendo. Hay una batalla en curso. Necesitamos compartir la verdad como israelíes. Estoy combatiendo estas mentiras porque no tengo ningún otro lugar donde ir. Esta es mi pata. Entonces, ¿qué motivación hacer a las personas en sus propias plataformas de redes sociales en defensa de Israel? Muy fácil. En primer lugar, les animo a orar por Israel. Como creyente en Dios, siento esas oraciones. Me siento más fuerte. Me siento animado. Entonces, diría que esto es lo número uno. Número dos, Unasen a las conversaciones. Si escuchan algo sobre Israel, ¿por qué guardar silencio? ¿Por qué estar en silencio? Y número tres, comparte la verdad. Comparte la verdad. Toma otro contenido. No es necesario tener una cámara y un guión para escribir las cosas y hablar con cámara. Solo necesitas compartir la verdad. Ya sabes, todo el mundo tiene las redes sociales hoy en día y podrían usarse para hacer algo bueno. Tienes muchos seguidores en tus plataformas de redes sociales, pero para aquellos que no te han visto ni escuchado, ¿cómo pueden seguirte? No fui tan original, así que solo necesitas escribir en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, mi nombre, Ananya Naftali, y podrás encontrarlo y unirte a esta batalla en curso porque necesitamos más y más y más gente. Claro. Ananya Naftali, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Al volver, se llama Pasaches y presenta a los jóvenes universitarios la tierra bíblica y al pueblo de Israel. Este es el lugar donde nació nuestra fe como cristianos. Esta es nuestra herencia espiritual. Gracias por ver Jerusalén. Estamos comprometidos a brindar informes imparciales desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcast y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente. Todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámanos sin costo al 1-800-707-1000 o visita cbn.com y haga su donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel y todo el mundo. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro íconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? ¡Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro! Ahora que Israel está tratando de reanudar el turismo internacional, puso su mirada en varios grupos aprovechables. Como nos muestra Julie Stoll, eso incluye a un grupo estadounidense que trae estudiantes universitarios cristianos a Tierra Santa. Pasallas tiene como objetivo ayudar a los estudiantes cristianos a descubrir sus raíces y más. Este es el lugar donde nació nuestra fe como cristianos. Esta es nuestra herencia espiritual. El director ejecutivo Scott Phillips fue parte de uno de los primeros grupos a los que se le permitió regresar al país luego del cierre de COVID-19. Creemos que es realmente importante para los cristianos de hoy, los cristianos jóvenes, establecer conexiones con el Israel moderno y con el pueblo judío. Tenemos mucho en común. Hay tantos valores compartidos como cristianos. Nuestra fe existe gracias al pueblo judío. Pasalles ha traído a más de 8,000 estudiantes universitarios a Israel desde 2015. Ahora esperan traer otros 3,000 dentro de un año. Pasalles es una organización que no solo es un viaje de nueve días a Israel. He estado involucrada con muchas, muchas organizaciones en todo el mundo. Y Pasalles, más que cualquier otro, invierte en sus alumnos. Invierte en los futuros cristianos de América. Este fue el tercer viaje de Kennedy Lee. Es lo mismo en el sentido de que todo el mundo está fuera de casa en las calles. Todo es tan animado, todo se mueve y la gente se siente realmente viva. Pero hay otras cosas que también han afectado a Israel. La reciente batalla de 11 días con Hamas, así como los disturbios en ciudades mixtas judío-árabes en Israel. Israel, el pueblo de Israel, ha tenido un año y medio muy difícil. Por supuesto, todo el mundo tiene. Pero además de eso, hace un mes con 4,500 cohetes salieron de Gaza desde Hamas a Israel. Por supuesto, todo el conflicto interno que está sucediendo, los disturbios y demás en las ciudades israelíes y en todas partes del país. Hablamos con una madre en Lot y nos dice que se muda a esta comunidad únicamente para criar a su familia, un lugar donde árabes y judíos convivían en paz. Y ahora es difícil mirar a sus vecinos. Eso es desgarrador, algo que nunca esperé ni siquiera hace dos años. Parecía que sería difícil escuchar eso en Israel. Entonces, creo que es algo diferente. Tal vez yo no estaba lista. Lee dijo que los viajes de Pasachas la preparan para hablar con personas de su edad. Los más jóvenes no hablan con hechos, especialmente con respecto a este tema que tiene tantos sentimientos y emociones. Para mí, volver a casa y en cierto modo ser una embajadora de las personas con las que hemos hablado durante este viaje y llevar sus sentimientos, he sentido mucha emoción. Lo he visto en sus ojos, en su comportamiento y en sus palabras. Y poder volver para hablar con mis amigos más jóvenes en Estados Unidos y decirles, ya sabes, estuve allí unas semanas después de que sucediera. Realmente sé lo que está pasando y estoy muy feliz de que Pasachas esté aquí con los estudiantes y poder hacerlo. Phyllis dijo que los israelíes también están contentos de verlos. Estamos emocionados de estar de regreso, de poder brindar algún tipo de gozo. Nos da alegría estar con nuestros amigos en Israel. Por eso, esperamos poder darles alegría también a los demás aquí. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Bueno, es todo por esta edición. Gracias por unirte a nosotros. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También puede acceder al contenido de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Y no olvides suscribirse a nuestro boletín para que puedas continuar recibiendo todo nuestro emocionante contenido de CBN. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalén Deadline.